¿Puedes? Perfecto. Buenas tardes, señor Alberic Ferral. ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre empiezo mis entrevistas preguntando ¿Por qué haces cine? Que te lo voy a preguntar después, pero antes yo te tengo que agradecer en el alma, y te lo digo muy seriamente, porque la primera vez que escuché tu nombre fue en televisión. Pues él es Garci, habló de ti, porque en Qué grande es el cine español iban a proyectar Vida en sombras, de Jurens Juve Graf. Y habló del señor Ferran Alberic que había descubierto esta película. Yo quiero, sin extenderte mucho, porque supongo que ya lo habrás explicado muchas veces, pero a mí me gustaría tenerlo grabado eso. ¿En qué momento...? Bueno, tú, eras de Sabadell, conocías a Jurens Juve, estabas vinculado al Cineclub de Sabadell. Entonces, ¿cuándo descubres la película y cuándo la das a conocer al mundo? Pues, muy sencillo. La película no la descubrí realmente yo, la descubrió Frances Blanquet, que era el que llevaba el Cineclub Sabadell y yo le ayudaba. Entonces, hubo una proyección. Jurens Juve Graf fue muy amigo del padre de Frances, de Joan Blanquet. Entonces, cuando estábamos en el Cineclub, Frances propuso que hiciéramos una sesión, porque había encontrado una distribuidora que tenía una copia en dieciséis de la película, una película de un señor de Sabadell que nadie conocía y tal, tal, tal. Se hizo una sesión en el Cineclub Alcázar, en el Cineart Alcázar, en mayo del 73, era eso y tal. Y esta sesión asistió Llobet, que todavía vivía naturalmente, y en esta sesión yo la presenté, estuve con él en el escenario, le hice unas preguntas y proyectamos la película. Entonces, años después, Llobet ya había muerto, esto estamos hablando primero del 73, pues hacia el 82. Yo empecé a trabajar en Filmoteca Española, en Madrid, primero trabajé aquí, en la sede de Barcelona, en la calle Mercader, y todo esto, los años y tal, pero luego me trasladé a Madrid, con Serrano de Osma y compañía, y allí encontré, en el archivo de la Filmoteca, había dos copias de dieciséis milímetros de la película de Llobet, y hablando con Serrano de Osma y con Berlanga, Serrano de Osma y Luis García Berlanga, que era el presidente de la Filmoteca. Entonces, bueno, yo les propuse, digamos, restaurar la película, porque me parecía interesante y tal, Serrano también había conocido a Llobet, y por lo tanto él estaba encantado, y ahí es donde empezamos la restauración. Se presentó en el 83, o bueno, hace unos años me valían un poco, se presentó en la semana del Festival de Barcelona, y pasó un poco desapercibida, solamente fue la familia y poco más, pero el año siguiente, o no, unos meses después, se presentó en Valladolid, en el Festival de Valladolid, y ahí sí, ahí fue ya cuando toda la crítica consideró que era una de las películas más importantes del cine español y hasta ahora. Cuando uno recuerda todo esto, dices, qué importante es la conservación y la restauración de las cosas, porque aparte le da una vida que quizá en su tiempo no tuvo y gente que la ve por primera vez, porque yo la vi aquel día por primera vez en el programa de García, y bueno, me quedé alucinado. En ese programa, el que habló muy bien de la película y estuvo espléndido, estaba Guillermo Cabrera Infante, no sé si te acuerdas, estaba allí en el programa invitado, y dijo cosas estupendas de la película. O sea que sí, sí, estaba muy bien. Y sí, claro, la importancia de la conservación. La conservación sirve para que otras generaciones puedan ver, digamos, las películas y puedan tener una vida. A veces son películas, en el caso de Belgracia, efectivamente, la primera exhibición había sido un desastre. No es que no la apreciaran en la película, es que prácticamente nadie la vio. Ahora empecemos la entrevista en serio. Bueno, como yo las empiezo y tengo que ser fiel a mí mismo y a mi forma de hacerlo. Yo siempre empiezo las entrevistas afrontando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Porque para mí lo que tú haces es hacer cine. Porque los callejistas decían que escribir sobre cine, programar sobre cine, recuperar el cine, también son cineastas. Sí, bueno, a mí me viene de esa época, justamente, de que te hablaba antes del Cine Club. O sea, digamos, yo, por un azar, digamos, conocí a Francesc Blanquet, que era realmente el alma del Cine Club Sabadell, era el que lo hacía todo. Yo me convertí un poco en su ayudante, digamos, yo era el que le hacía, iba a buscar las películas, para arriba y para abajo. Porque tú eras muy joven, tú tenías veintipocos años, ¿no? Sí, sí, sí. Y Francesc era un poquito más mayor, pero entre los dos llevábamos la cosa. Y bueno, pero ya digo, él era el que, el ideólogo y el que montaba toda la historia, él daba clases, ya estaba dando clases en un instituto como profesor. El que trajo a Tatí también. También, sí, sí, sí. Porque yo estuve un tiempo en el Cine Club colaborando y a veces colaboro. Bien. Y esta historia del Tatí parece increíble. Que Tatí apareciera en Sabadell. Sí, no sé si fue Francesc Blanquet o ya fue Cornelias y esta gente, no lo sé. Sí, bueno, Cornelias también es una figura. Sí, pero bueno, eso no lo sé, en el caso yo ya no estaba. Sí, ahí es donde empecé, digamos, un poco a racionalizar un poco sobre el cine, digamos, a pensar un poco y tal. Luego ya estuve en Barcelona y empecé a trabajar también por una especie de azar en la Filmoteca, aquí. Y ahí conocí a un tipo interesante que era Joan Paul, que era quien estaba, era el proyeccionista de la Filmoteca. Y él es el que me sacó de la sala de espectador y me llevó a la cabina. Y ahí es donde entré en contacto en serio por primera vez con físicamente las películas, o sea, el objeto película, ¿no? O sea, las latas y tal y tal. Y ahí es cuando empecé a interesarme por la cuestión de los archivos. Y ahí es cuando también conocí a Serrano de Osma, que me llevó a Madrid y trabajé con él en el archivo un tiempo. Hicimos lo de Vivensombras, hicimos otras cosas, hasta que, bueno, después ya me fui de la Filmoteca, digamos, por... Y luego entré en televisión, estuve trabajando en televisión un tiempo, en programas de cine también. Trabajé con Drove, digamos, en la serie esta de Antonio Drove. Me tengo que inclinar, ¿eh? Pues si hablas de Drove, aquí hay que inclinarse, ¿eh? Sí, la serie aquella famosa, el dirigido por Douglas Serr, digamos, yo hice los guiones de aquellos capítulos. Y después estuve de película, el programa de tal, y luego... Que yo me acuerdo cuando lo presentaba Isabel Mestre. Sí, nosotros, en aquella época, nosotros escribíamos... Pero eran los jueves a las ocho, ocho y media... No, eran los sábados, creo que eran los sábados. Pero bueno, los guiones de... o sea, nosotros no escribíamos los guiones de Isabel Mestre y compañía. No salíamos... Después los programas de cine, luego los propios redactores salían. En esta época, nosotros no salíamos. O sea, escribíamos, o luego yo fui también por muchos festivales a rodar y tal. Esto fue un poquito la cosa. Y después ya, a raíz del éxito que tuvo la restauración de Vida en Sombras, pues me llamaron y me dediqué a la restauración cinematográfica, que es lo que he ido haciendo a lo largo de todo ese tiempo. Esa es un poco la historia. Y ahora, esta historia que está haciendo, historia permanente del cinema catalán, que hoy inaugurará oficialmente, después de nuestra visita allá a Terrassa, al centro, con A Tiro Limpio. ¿Por qué esta primera? ¿Por qué habéis elegido A Tiro Limpio para ser la cine? En realidad no lo hemos elegido nosotros. Nosotros hemos hecho una digitalización de ocho películas, ocho largos y ocho cortos. Luego la gente de programación los han combinado a su manera. Y, quizá también como homenaje a Paco Pérez Dol, digamos que tal, han decidido arrancar, digamos, con esta primera película. Pasarán todas a lo largo del año, digamos, van... Pero vamos, los criterios de programación son, digamos, diversos. Si tuviéramos que explicar a la gente qué consiste restaurar... Primero, conservar una película. ¿En qué consiste este proceso? Porque yo... O sea, tiene una temperatura X, tiene unas condiciones... Tenemos que diferenciar entre AD y BD. O sea, antes del digital y después del digital, ¿no? O sea, digamos... Entonces, antes del digital, bueno, era conservar el plástico. Es decir, digamos, de alguna manera, una película está hecha... Es una emulsión fotográfica sobre una cinta de plástico. Entonces, ahí se trata de conservar el plástico en mejores condiciones. Entonces, lo que se ha visto... Bueno, hay diferentes tipos de plásticos de las películas. Pero, básicamente, lo que necesitan es humedad estable y temperatura también estable y no muy alta. Entonces, con esto se mantienen bastante bien. La emulsión fotográfica es como maravillosa. Se ha mantenido... O sea, hay emulsiones fotográficas de 150 años que se ven estupendamente. Lo que es más problemático es el soporte, el plástico del soporte. Esto es más problemático. Pero, bueno, los archivos habían encontrado una fórmula más o menos fija, digamos, de conservación y todos hacían más o menos lo mismo. Vino el digital y ahora, claro, el problema está en que... Bueno, a ver cómo se puede conservar el digital, que es un problema complicado. Y es más fácil, digamos, lo que es difundir. Es decir, al haber desaparecido las salas de cine, lo que se proyecta ahora es digital, video. Entonces, lo que hay que hacer es pasar películas a estos formatos digitales. En este caso, la historia preventa del cine catalán, lo que hemos hecho es digitalizar las películas de la manera más fiel posible a lo que fueron en su origen. De manera que lo que estamos haciendo es como una imitación de una película para que la gente en una sala de cine pueda verlo. O sea, no digitalizamos para plataformas ni para televisiones. Nosotros, digamos, nuestro espacio de color, nuestra definición, nuestra finalidad última, es hacer lo que llaman un DCP, Digital Cinema Pack, digamos, que es lo que se proyecta en una sala. Y las películas están pensadas para ser proyectadas en una sala, en una pantalla grande, ante un espectador, que al fin y al cabo es lo que es el cinematógrafo, digamos. O sea, que eso es lo que, digamos, insisto. ¿Y esta digitalización es muy costosa y muy laboriosa, no? ¿O muy lenta? Bueno, depende de la máquina, digamos, en la que tal vaya a hacer. Digamos, nosotros sí es laboriosa en el sentido de que nosotros manipulamos la película. Es decir, nosotros digitalizamos. Y una vez está digitalizada, como normalmente salimos del negativo original, pues tenemos que hacer los procesos de una película normal. Es decir, igualar los planos de luces y de colores, digamos, retocar también el sonido para adecuarlo a los cánones nuevos de tal. Y vamos a retocar también un poquito los defectos que haya producido la película, dañazos, digamos, cosas de estas y tal, retocarlo en imagen. Y luego, finalmente, montar todo esto. Y eso sí nos lleva, realmente, nosotros salimos a una película por mes o una cosa así. Digamos, pero bueno, digamos, es una... O sea, hay maneras más rápidas de digitalizar, digamos, que es partir de copias y apretar el botón y lo desalga y tal. Y luego, digamos, para televisiones o para plataformas, digamos, que se necesita menos calidad, pues, de alguna manera, y menos resolución, de alguna manera, se hace así. Pero nosotros trabajamos para la sala de cine. ¿Y es mejor trabajar para la sala de cine que para lo otro? Bueno, es... No, no, no es ni mejor ni peor. Digamos, es el objetivo que se marque... Digamos, hombre, a mí me parece que trabajar para la sala de cine es más fiel a lo que era el cine que no lo otro. Pero lo otro, digamos, evidentemente, lo otro es mucho más masivo. Es decir, digamos, lo va a ver mucha más gente si lo pones en una página o en un sitio de estos. Pero bueno, digamos, son criterios de cada archivo. En este caso, este criterio lo marca la Filmoteca. Digamos, es la Filmoteca la que tiene este proyecto, de la que nos lo encarga más o menos a nosotros, nos dice lo que quiere y nosotros lo hacemos. Y quitando Vida en sombras, que fue como la primera, y además alguien de Sabadell y una película maldita hasta ese momento, ¿no? Gracias a vosotros la habéis convertido en una película de culto, porque en una película totalmente maldita, ¿no? Y encima era la única película profesional que hizo Jurens. O sea, una cosa espantosa, ¿no? Vosotros habéis dado una vida después de 60 años o de 50 años, 40. Entonces, ¿tienes alguna predilección de haber participado en una restauración y has dicho, ay, yo esta la recuerdo porque pasaron ciertas cosas y la pongo como, por ejemplo, ejemplo de cómo podía ser una restauración? Sí, bueno, yo creo que la más importante, digamos, ha sido Un perro andaluz, de Buñuel. Digamos que fue una restauración, digamos, complicada por muchos conceptos y es la que me siento, o sea, no se ha terminado todavía porque falta todavía encontrar lo que fue la banda sonora de la película, pero vamos, o sea, la cuestión de la imagen y tal, pues está muy bien resulta. Y luego, hay muchas cosas, digamos, hay películas, hay películas que no son muy buenas, pero que son, digamos, muy agradables de recordar. Carne de Fieras es una película que estaba incompleta y que es una película muy desgraciada por la guerra y tal, y que luego, más que lo interesante, más que la película en sí misma, es toda la historia de la gente que hubo detrás de la película y tal, que fuimos descubriendo mientras lo hacíamos y que fue muy interesante. Luego está, la encontré también y la restauré, digamos, bueno, lo que se le diga, las dos versiones de raza de la película esta que es escrita por Franco, digamos que había solamente una versión y la otra se creía ya perdida, pero encontramos la versión original, muchas cosas. Sierra de Teruel, también de Margot, también trabajé en eso, he trabajado en muchas y entonces todas tienen, digamos, su dado, pero vamos, las más importantes son por Vida en sombras, por un lado, y es en Andalucro. A mí cuando me hablan de restaurar y conservar el cine, siempre me acuerdo del momento, supongo que lo hablas visto, en la mirada de Ulises, cuando Harvey Keitel, el director de cine, llega y está Erla Josephson allí con las tiras de las películas y tal. Si en todas estas películas se van a morir, pero mientras estemos vivos tenemos que mantenerlas vivas. Sí, bueno, esto es una escena que se refiere concretamente a la desaparición, que es lo que ha pasado en muchos casos, digamos, por la guerra. Esto se refiere a la filmoteca de, no sé qué ciudad era, si era Belgrado o no, no me acuerdo qué ciudad era, una ciudad de la guerra de Sarajevo. Exactamente, sí, pues en Sarajevo. Entonces, claro, cada vez que ocurren desastres, digamos, de ese tipo, las obras artísticas las sufren y las filmotecas, digamos, se destruyen, es evidente. Y sí, digamos, aquella era una escena, digamos, en que hablaba un poco como un homenaje, digamos, a la resistencia de los filmotequeros. ¿Crees que el cine homenajea o se acuerda de la conservación, la restauración? ¿La industria del cine? ¿O le cuesta entrar en esto? Vamos a ver, la industria del cine mueve mucho dinero y muchos intereses económicos y la restauración y la preservación es un apartado que nosotros no generamos grandes beneficios, con lo cual no somos, digamos, una rama muy privilegiada de esto, pero, vamos, de todas maneras, tampoco es para quejarse, es decir, digamos, hay instituciones. Básicamente, en Europa son instituciones públicas. En Estados Unidos, sí hay empresas privadas, digamos, las propias productoras restauran sus cosas y procuran conservarlas, también porque a veces es productivo desde el punto de vista, digamos, de que pueden vender las televisiones, etc. En Europa son más, digamos, archivos de titularidad estatal o gubernamental o regional, etc., como el caso de Cataluña o la Filmoteca Española o la Cinemática Francesa, o sea, que también depende del CNC y de dónde están. ¿Tú te puedes considerar una especie de pionero? Porque la conservación y la restauración, esto no estaba tan... Bueno... Porque cuando tú llegas a la Filmoteca Española, estaba como empezando, ¿no? Sí, la restauración cinematográfica, sí, digamos, un poco más pensada y un poco más, así, digamos, estudiada, sí, empieza en los años 80, sí. Soy de la primera generación, no tanto como un pionero, pero la primera generación sí podríamos decir que somos nosotros los primeros que empezamos a restaurarnos. ¿Y por qué crees que había tanta desidia cuando el cine ya había producido mucho y había películas desaparecidas? Pero ten en cuenta esto, digamos, estamos hablando cuando empieza a aparecer el vídeo doméstico, digamos, o sea, estamos hablando de que luego el cine empieza ya, digamos, a tener una cierta crisis, el cine como industria, entonces empiezan a aparecer, digamos, como los mercados alternativos y uno de ellos es el mercado de DVDs, el mercado que en aquel momento era fluyente, ahora ha bajado también, ahora están las plataformas, que en aquel momento, al no haber internet, esto no estaba, pero en aquel momento, digamos, surgió una especie de mercado alternativo que favoreció la aparición de estas restauraciones. Ahora las cosas ya digo han cambiado porque yo creo que es fundamental y esto es distinguir entre antes y después de la digitalización. O sea, la era digital ha cambiado no solamente nuestras vidas, sino el cine también lo ha cambiado, claro, y la manera de percibir el mundo y la manera de vivirlo de todos nosotros. Ahora voy a hacerte una pregunta un poco estúpida. ¿Tú prefieres la época antes de la digitalización o después, a la hora de, no desde la manera romántica del cine, sino de una manera seria, racional? Hombre, digamos, para trabajar es mucho mejor trabajar en el digital, que es mucho más fácil, mucho más dúctil y permite mucho más, digamos, mucho más juego. Antes estaban mucho más limitados, pero era más divertido también, ¿no? O sea, digamos, quiere decir que para divertirse antes, para trabajar y para que sea un producto de mayor calidad ahora. Es interesante lo que dices porque a mí me parece que el, no sé, que la industria del cine se olvida mucho de esto, ¿no? Si no fuera por dinero público esto no, esto hubiera desaparecido y nos hubiéramos perdido un montón de... Es lo que te he dicho, que los archivos son prácticamente todos de la pública. Los que han destruido las películas ahora es la propia industria, digamos, antes... O sea, hablé con Iquino un tiempo... Iquino, ¿eh? Iquino, sí. Iquino destruyó prácticamente todos sus negativos. Se los vendió para fundirlos. O sea, los negativos en blanco y negro tenían un pequeño componente de plata en la emulsión. Entonces, digamos, para recuperar esta plata, pues se las vendía en un trapero que las fundía y entonces se acababan... Y eran unos poquitos, ¿eh? Porque no tenía una gran cantidad. Pero bueno, les vendía. Cuando yo hablé con Iquino, dije... Iquino, lo que me dijo es que en aquel momento él no podía esperar que saliera la televisión. O sea, digamos, que lo que le dio nueva vida a las películas era la televisión. Porque las películas anteriormente, antes de la televisión, se rodaban, se estrenaban, rodaban cuatro o cinco años ahí, arrastrándose más o menos por las salas de reestreno, por los pueblos y tal, y luego ya no tenían ninguna otra vida. Digamos, se quedaban ahí dentro de un almacén y nada más. Entonces, Iquino, cuando ya llegaba a este punto, se las vendía el trapero. Entonces, después cada vez se tiraba de los perros y de carama, si me las hubiese guardado, ahora se las vendía televisión y me darían tanto dinero, por no sé qué. Es también un negocio del cine del aquí y del ahora. Ha habido poca previsión del futuro, ¿no? Sí, sí, esto es lo que... Vosotros sois los que os encargáis de una especie de la memoria, ¿no? Porque el cine nunca ha querido tener memoria, ¿no? Las filmotecas, bueno, sí, en su momento. O sea, claro, no tanto porque... No se lo diga la Turner, ¿no? Porque el tío que hemos comprado la... Se compró la Metro Golden Mile y le sacó un buen beneficio. Entonces, bueno, es esto, digamos, lo que sí ocurre es que tenemos que... Pero muchas películas se habrán desaparecido. Ah, no, muchísimas. Pero bueno, pues también esto tampoco es tan... Yo no me veo tan trágica porque si piensas en cuadros, en obras de arte, tal, tal, la cantidad de cosas de la... La gente ha fabricado muchas cosas que luego se han ido al demonio. Pues en el cine pasa un poco lo mismo. Si a alguien tuviera que... Si a alguien le interesara la conservación y la restauración, ¿tú qué le dirías a alguien joven que le interesa? ¿Qué le dirías? Pues que se estudie... Digamos, ahora hay mucha muy buena preparación. En la época yo nosotros... ¿Para hay estudios y todo? Sí, digamos, sí, claro. Digamos, si tú estudias la historia del arte, puedes estudiar restauración. Entonces, bueno, pues estudia restauración y que luego, pues nada, se meta en... Intente colocarse, mirarse en algún archivo. Hay festivales de cine restaurado. Está Bolonia, está Pordenone, digamos, en Italia y tal. Y bueno, que se meta en un mundo... Ya digo, es interesante. Era más divertido antes, pero quizá... Esto lo digo no tanto porque fuera verdad, sino porque al ser yo más joven yo me divertía más. Ahora, para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya gustado mucho. Puede ser antigua, puede ser ahora, puede ser en la tele... Una vista que haya visto hace poco, que he visto yo, es que no me acuerdo, que he visto hace poco. Estoy viendo... Bueno, pues lo que sé, las películas que estamos viendo, Tren de sombras, digamos que la acabamos de ver en la restauración. O, wow, Vida de familia, es un peliculón. ¿Vida de familia no la ha visto? Pues ahora, cuando dentro de... ¿No la pondrán? La pondrán. ¿Y por qué te parece un peliculón? Pues porque es un retrato, digamos, muy, 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 muy duro, claro y tal, de la Cataluña anterior a Convergencia. Es decir, digamos, de la gente, digamos, la burguesía que ganó la guerra civil y que luego no recibió los beneficios que esperaba. Y que luego tiene, digamos, las dificultades económicas y está retracada con una fidelidad, digamos, y con una... O sea, como un bisturí, digamos. O sea, es una película espléndida. Pues, Ferran, un placer hablar contigo. Muchas gracias por tus conocimientos, reflexiones, etc. Y yo siempre digo hasta la próxima película y en tu caso hasta la próxima restauración. El mes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!